¡Bienvenido a Team Uffal, que arranca este domingo! Exactamente, este domingo 17.30 17.30 Buen panel, buen panel ¿Y vos quién sobra? ¿Un minuto de aire ya estaba opinando? ¡Cállate! Hola, Cintia ¡Qué bendito! ¿Cómo estás bien? Bienvenida ¡Cacho, cacho! ¡Llegó la novia de América! ¡No podés identificar a nadie! No, para eso siempre hay voz Siempre hay voz Bueno, uno de los temas del día, obviamente, además de Fabiola, Alberto, Loschati La Zarata otra vez Martín Fierro ¿Qué es lo que están haciendo? No sé Todos los años es un quilombo nuevo Pero no nos digas que no nos divertimos, antes, antes, después Yo soy pro Martín Fierro Va a ser divina la fiesta Pero lograron enojar a Laurita Fernández No es poco, ¿eh? Que es una mujer fría, tranquila Que nunca nada... Yo escuché que Facundo Ventura dijo hoy en intrusos que se equivocaron con el conteo ¿Viste? Entonces entró uno a... Yo no puedo creer eso ¿Cómo se equivocaron? Yo creo fielmente en Aptra Yo lo sé, pero a mí lo que me extraña a Laura es que pusieron Guido Casca O sea, me lo pusieron Laura El error fue que ese programa lo condujo Lauri Entonces, según Alicia Pedreri Que eran dos de Laurita Era tanto bienvenidos a bordo Claro Los que salen enojados, la verdad, de la historia es Canal 9 Ahí fue el escándalo Porque ya habían festejado Ya se vieron una promoción festejada Y se lo sacaron Claro, te sacan una Nomi, ¿viste? Y es terrible Sí, obvio Acá también haríamos un escandalete Imagínate Acá no puedo que no nominen, pero bueno Igual fue un año de mucha repartija, ¿eh? Hay que reconocer Hay para todos los gustos Y me encanta porque a qué le gusta a uno, a la fiesta Es lo mejor A mí ya me invitaron a Lafter, ya estoy contenta Seguro Ah, ¿vas a Lafter? El año pasado no puedo hablar Hubo muchas cosas en Lafter Hubo de todo Sí Los dos últimos años Me acuerdo, ¿quién se fue con quién? La princesita con Marcos ¿Te acordás? Y el conejo Me acuerdo perfecto Nunca supimos qué pasó ahí Sí, hasta un Treseguete y lo perdieron una, ¿no te acordás? Treseguete siempre está perdido Desde que lo conozco No vuelve No vuelve No manda Furia Ah, bien, ¿te volvió a Uruguay? Yo, bien, Bárbara Viste que hoy lo que dijeron tanto... No fui yo Tanto Alicia Pedrieri como Facundo Berti Vos ya me venís a pinchar de entrada, ¿eh? Dijeron que tenía que hacer revelación de Martín Fierro Dejate, joder Yo estoy de acuerdo Dejate, joder Revelación es por un laburo, por algo positivo ¿De qué se habló todo el año? Ah, bueno, está bien, Laura ¿Crees que habrías votado en sí? Pero a ver, a ver Pensemos, meditemos un poco, Laura Sí Revelación Sí Quiere decir lo mejor del año, no lo peor No, quiere decir la figura que se reveló Puede ser porque movilizó, porque interesó No, no Estás acomodando tu discurso Perdóname, yo sé lo que dije hoy y lo digo con amor Que se destacó por buenos valores Por un laburo Por una buena labor Sí, sí Es mufa Si yo a la gente, sí, yo lo dije Si yo a la gente de APTA le pongo la foto a 20 por lo menos La foto de Roche Hernández Se desmaya No saben quién es Se desmaya Claro En eso tenés razón Pero revelación puede ser, no sé Guantanara hizo muy bien una conducción Es una revelación laburazo Bueno, pero por ejemplo Pero no es una loquita de gran hermano No, está bien, pero sabéis que ella se le premió a Guanta Hoy decían, por ejemplo No, pues yo no digo que sea Guanta, es un buen laburo No, ya sé, su amigo Guido Sáfora hablaba de Ferdente Y entonces Pedreri le tapó la boca así Porque le dijo Ganó el latino Ya tenés un bandifero en Miami Ya no sos revelación, hermano Claro, eso es verdad La Pedreri es terrible Ahora vamos al caso de Dente La Pedreri es la más mala de todas Pero, revelación Yes La Toro tuvo una labor en la televisión También es un montón Trabajó de algo Furia, no, fue participante en la reality Bueno, pero si no ponele No, Laurita Fernández Cuando bailaba Que le iban a poner como revelación Claro, pueden inventar una nominación Puede ser un participante en reality Mejor personaje de reality Sí, lo que pasa es que, mira Hay 80 mil Yo, me hubiera gustado que haya más panelistas Claro No solo tres Ahí está Bueno, porque es por Hoy Pedreri explicaba Que porque hay seis conductoras Dice, no Hubo tres empates Bueno, puede ser Dijo, 30, 30, 30 Le pueden mostrar los números Por favor No, porque hay escribado ¿Qué va a haber escribado? No, chicos, en serio Escribado no hay, pero Lo digo con humor La verdad que sí Se producen empates Si tenés Son 104 que votamos Si tenés 20, 20, 20 Sonaste, ¿viste? Pero tres panelistas ¿Por qué son hombres y mujeres? Porque votó todo el mundo a las mujeres ¿Qué quiere que te haga? O del espectáculo Y de la actualidad Eso estoy de acuerdo Bueno, el problema Yo tengo dos problemas Porque es muy difícil Seferino Reato debería estar Seferino Yo se lo decía a Laura en Twitter Laura Todo lo que se destacaba No, Laura no Porque en Aptra no nos votamos ¿No? Pero eso está mal Bueno, yo Es lo que yo Pero escuchame Si estás ahí ¿Vos te parece que el primero Que debería recibir un premio Es Ventura, chicos? ¿Por qué? Porque es como panelista Por lo menos Es un laburante De 50 años de la tele Porque no hay tema de espectáculos De programa de espectáculos Por eso Yo tengo dos guerras con Ventura La primera es la casa de Aptra Que nunca voy a Él me dijo Mientras yo sea presidente No se va a dar ¿Cuántos años hace que ya es presidente? Tercer mandato Pero que siga Él está genial Y la otra guerra Es las ternas de espectáculos Yo quiero A mí me gustaría que haya Panelista de espectáculos Y panelista de Aptra Porque es diferente el laburo Aparte Claro Y además que haya también Este programa de espectáculos Estoy absolutamente de acuerdo Hoy yo decía Yo amo dos programas A favor Mariana a la tarde A la Barbarosa Y le dije A la querida Alisa Pérez Le decime las diferencias Porque están en distintos rubros Claro Entonces me dijo Mariana a la tarde Hizo mucho policial Y a la Barbarosa también A la Barbarosa también Y a la tarde Es de espectáculos No es un magazine de actualidad No hay un periodista Que haga actualidad Hacen casos Hacen espectáculos Lo que querés que te diga La historia es que Mariana Está en interés general Y los otros están Radísimos Por eso Ayer discutíamos con los chicos También reality Big show Bueno por ahí No Ahí está muy justo Ahí es más entendible Porque reality Es cuando mostrás La historia de vida ¿Entendés? En el baile No hay ninguna Si Vos sabés que contestó Inteligente viva La Pedrelli dijo Oh no La historia de vida Sol 1 y Sol 2 No Ay no Dejate joderme Esa parte Deojando por eso Es más tocado No es increíble Es más increíble Por favor La Pedrelli es arriba Yo no tengo la pulmasta El tema es un rea La Pedrelli la quiero De abogada Claro De abogada De abogada De televisiva No me mata A ver Vamos a ver las quejas El Martín Fierro Que es un clásico De todos los años Ay ya me Hay Martín Fierro Y hay quejas A ver Si quieres llorar, llora Igual iba a llorar En el medio, decisiones, estatuillas, nominados, ganadores, perdedores, gente que se queda afuera, gente que está afuera y quiere entrar Y un montón, y un montón de gente que lo único que hace es tirar tierra, ¿no? Para tratar de apocar o de achicar Hay muchos que están enojados, sé que te explota el teléfono, que te llaman, que están, resongan, que se enojan, ¿no? ¿Por qué? No solo eso, la gente se olvida que todos los que componemos una directiva de ATRA lo hacemos ad honorem Nosotros nos ganamos un peso Seguramente como hay prioridad y hay, digamos, como apuros para entregar y saber las ternas, las cantidades, los premios Hay un montón de gente que presiona justamente para que la información cede antes Entonces muchas veces se adelantan esos pasos Al adelantarse esos pasos, se aceleran las posibilidades de errores o de repasos o de cocina Que debe tener el armado de cada uno de los rubros Muchas veces Real dio listas de ganadores donde no estaban todos Y si hubiera sido apto estarían diciendo Sí, pero se equivocó en esto, se equivocó en aquello, este no lo puso Entonces a mí me duele, sobre todo por alguien que va a atentar siempre contra la industria Porque siempre va a estar enfrente, porque siempre va a hacer oposición Porque siempre va a ensuciar Y tendría que mirar un poco el culo, su culo Y repasar las cosas que hizo adentro de este medio ¿Qué le dio a la industria? ¿Y qué se llevó él de la industria? Entonces en lugar de sumar, vive restando Te quería preguntar, Luis, cuando decías que mucha gente hace años critica Si te referías a Lucichi Payares No, no, no Porque se quejaron No, a ver, la verdad que como todos En general, pero a mí no me duele si lo que dicen es cierto Si lo que dicen es fundado Fundado, pero les molesta atrás ¿Por qué no generan algo que construya? ¿Por qué no generan algo que construya a todos los que critican? ¿Por qué no hay categoría de programas de espectáculos? Porque hace años, esto siempre siento que tenemos un déjà vu Porque lo hemos hablado otros años, lo mismo Muchos, pero los programas de espectáculos quedan afuera Lucichi te haces socia y participás proponiendo esa idea ¿Me das el lugar para entrar? No puede estar nominada nunca Sí, porque viste, las ideas son todas fenómenas Pero yo sí Las ideas son todas fenómenas Pero no te enojes, Luis, no te enojes ¿Sabés por qué? En la estructura, en la ingeniería de la idea No va a haber errores Porque está todo fenómeno Pero ¿sabés qué? Porque las ideas, si no se hacen, son solo ideas Son solo opiniones Por ejemplo, el magazine, que me parecen todos espectaculares Me encanta lo que hace Karina Mazoco No me parece que a la tarde sea un magazine Lo veo más como un programa de espectáculo Y está remerecido que es denominado Bueno, vení Bueno, ¿cuándo voy? Vení, armás, venís y armás las pernas Sí, me encantaría Tenés que pedir un examen, que te va a tomar la aventura Venite ¿A qué hora? ¿A qué hora venís? ¿A qué hora venís? Así estoy, el presidente está para recibirte Bueno, mañana cuando salgo de lo de Carmen Después me pasás la dirección Lo que yo digo, Luis A ver, no creo que a nadie se le haya ocurrido Lo que yo digo, que es poner una terna de espectáculo Entonces, se propuso y no se... Para mí, a Laura Uffal no se le ocurrió si ella hace eso Pero a la manera de lo que no se le ocurrió, mi amada Se propuso, perdón, se propuso Pero se propuso ¿Y qué pasó? ¿Por qué no? Se propuso Se votó Y la gente no quiere La gente no quiso Por mayoría no quiso la gente ¿Por qué? Lucho Avilés El presidente quería que volviera Lucho Avilés Porque siempre fue un tipo de perdonar Fue un tipo de dar vuelta a la hoja Sí Y perdió por dos votos Lucho no pudo volver a Aptra por dos votos Esa es la verdad Bueno, señores La nominada del año Hay que decirlo así La nominada del año No sabemos dónde está Estamos esperando a Georgina Es así, es así Está pegando la ropa del Martín Se está pegando el vestido Tanta nominación Para mí se quedó dormida Si alguien la encuentra Mándenos por favor un mensaje Un whatsapp Lo que sea Porque estamos esperando a Georgina Pero en esta espera de Georgina Obviamente pasaron cosas Primero este programa Estás nominado Por Aptra El programa está nominado por Magas Por Magas De Bestia Por Bestia estoy también nominada Vale que va Así que obvio Estoy muy contenta Y te agradezco Porque sin vos Yo no estaría nominada ¿Es así o no? Es el Shin y el Jan Si gana Tiene que compartir el premio conmigo Obvio que lo voy a compartir Perdón Te lo agradecí ayer En el Instagram ¿En serio? Sí Pero le voy a dedicar Te lo dediqué Te lo dediqué Y Georgina Barbarosa Como mejor conductora Y Georgina Barbarosa Exactamente Dale 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 Tiene doble Georgina Porque hizo Morphy también Obviamente Como conductora general Así que bueno Igual a Georgina le pusieron Un montón de competencias Chicos Las ternas se convirtieron En octatos Estoy muy feliz Porque no lo puedo decir aún Estoy muy feliz Con la nominación Estoy muy feliz ¡No me dijeron! ¡No me dijeron! ¡Vamos! Discriba mi nación Ahí está el programa nominado Porque tengo el mejor Siempre digo Tengo el mejor programa de televisión argentina A Nancy Que está nominada Y yo estoy nominada Gracias Bueno, ya te digo hoy que Nancy Paso va a ganar La terna de mejor panelista Estoy seguro Yo tengo una ganadora segura que es Fátima Flores Nancy gana, Fátima gana De cabeza para que se lo dedique a Milaya Se va a Las Vegas Ah, estuve viendo la venta De Fátima en Las Vegas Estoy por comprar una entrada, 110 dólares ¿Hace un show en Las Vegas? Tenemos una cartelería hermosa ¿Para argentinos? Sí, ella dice que va a ser una residencia En Las Vegas, ¿no entiendes? Si va a estudiar, si va a trabajar Como Celine Dion, claro Molton John La visa de trabajo La ficha es divino Y las entradas de 110 dólares Un teatro enorme ¿En el verano se va al Luxor? De Las Vegas al Luxor ¿Con qué productor? Y ahora el año que viene El musical de Disney ¿Por qué la odia? ¿De Frozen? Estoy jorobando No, no la odio Me llevo bien Y va a ser muy Estoy jorobando Va a ser un musical de Disney el año que viene ¿Sí? Hay mucha plata Ojalá que sea Está bueno porque es un prejuicio Que la que viene del teatro Que hizo alguna vez No, Fátima puede hacer cualquier cosa ¿Qué se le ofrecieron Es súper talentosa? O sea, eso sí Por eso Nuestro actual secretario de Cultura Le ofreció a Sergio Lodoli En su momento Sí, pero entrar a la comida musical Para la gente que viene del teatro Y no digo O sea, para mí hay mucha gente capacitada Que viene del teatro O que pasó por teatro revista Y están tachadísimos Porque tienen un prejuicio tremendo Total Ridículo ¿Qué? Mirá Norma Ponce Lo están empezando a descontracturar eso Pero en el mundo de la comida musical Sí, para mí sí Y por tener que estar preparado Y no está todo el mundo preparado No, no, estoy diciendo Que hay mucha gente que está preparada La gente que está preparada Ah, eso sí Que son pocos Coincido No, pero hay muchas figuras Yo coincido Hay gente Es prejuicio Es decir, Norma Ponce vino de la revista Y fue una actriz Del carajo Y hay actrices que han salido de la comedia musical ¿Vimos a Laurita? Por supuesto Laurita Fernández está enojadísima A ver, vamos a ver la nota con Laurita Fernández ¿No la tenemos? Pero empezamos a las 8 Son 9 menos 20 ¿Qué carajo quieren que haga? Lo de poco correctos está muy enojado Pobre Steffi ¿Cómo se llama? Poco correctos Sí ¿Por qué están enojados? No me interesa, Georgina Chicos, pónganme notas interesantes ¿Por qué están enojados? Poco correctos está El chino León hizo Ahí salió en intrusos muy enojados ¿El chino León está enojado? Se enojó Se enojó Pero peor de todo Si la escuchó la Pedrelli ¿Qué dijo Pedrelli? Hay gente que no traspasa, dijo No sé lo que escuchó Hablaba Mirá No sé Porque le aprió a Flor y le dijo Hay que traspasar ¿Cómo está Pedrelli? El panelista Pedrelli ¿Cómo está Pedrelli? Esto fue fuerte Pero el chino nunca estuvo nominado a nada No, Martín Fierro No Sí, estuvo nominado El chino sí No me acuerdo si ganó Pero nominado seguro Y Pollito también Pero igual no te podés enojar A ver, te votan o no te votan Ahí podemos discutir que hay cosas raras Que no te podés enojar porque no te nominen Bueno, a los que vimos en los dos de los famosos Bueno, hay muchos que se enojan por no estar nominados Sienten que es injusto Sí Ellos querrían haber estado nominados Hay cosas injustas como las ternas mal armadas Sacar y meter programas Entiendo, le enojo a Laurita Es medio raro igual decir Si es el chino león o el pollo Si yo no estoy, qué injusto Claro Creo que hablaba del programa Sobran buenos conductores Bueno, pero por ahí Porque tiene la sensación de que no los ven Pero yo siempre digo Además, mirá Hay horarios como cuando fue el otro video de la radio Que yo dije a los periodistas Y los de Astra duermen a la hora del pollo y el chino No dormimos Estamos haciendo esto Estamos laburando No, vos No, para el programa de nuestra amiga fabulosa conductora Karina Bosoco no duermen Está en mi horario Claro, ves, el de Karina lo vieron que está en mi horario Pero el de Karina Está aventura Está aventura Están mirando a Karina Te voy a decir la verdad A la tarde tira mucha info que no sirve a todos Poco correcto Vomitivo Nunca levanté nada Vos levantaste nada ¿Vos levantaste algo de poco correcto? Info, tira El otro día dijo que se había reunido Vanessa Noble Con la chica Borg Y no se habían reunido nada Bueno, pero es info Mala Cuando le meten hijos a los famosos Que no son hijos Nada, nada chequean Cosa de él es incomprobable Ay, yo vi en la tarde No me había dado cuenta No, no Son críticas constructivas No, no No, no Son críticas constructivas Son críticas constructivas